Este viernes a las 11.35 de la noche será la transición digital. Apunta este número de teléfono para cualquier problema que tengas con nuestra señal. Estaremos trabajando todo el fin de semana para ayudarte con la transición digital. Y más adelante en Acceso Total, Shakira vuelve a repetir vestido en un importante evento. Y qué bien que es viernes y nos acompaña desde sus casas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Melisa Martínez. Bueno, vámonos ahora con Melisa Martínez que ya está lista con lo que está sucediendo en el mundo de los espectáculos. Andan muy sexys por ahí, Melisa. Ando muy sexy para Acceso Total. Muy buenas noches a todos nuestros queridos televidentes. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero enviarle un saludo a todos nuestros amigos y televidentes chilenos. Están en nuestros pensamientos. En el día de hoy es Carmen Villalobos. Y me imagino que sabe bailar como Shakira, ¿no? Pero por supuesto. ¿Por qué en Barranquilla se baila así? ¡En Barranquilla! Ahora sí sentémonos y hablemos. Hasta aquí los espectáculos. Muy buenas noches tengan todos. Cientos de personas vienen aquí a City Wack a los Estudios Universal de Hollywood para ver las premieres de las mejores películas este fin de semana. Yo se las traigo en minutos. Ricky Martin sí que cumplió aquí en la librería en la ciudad de Beverly Hills, donde cientos de fanáticos han venido. Aquí él está en la parte de atrás firmando 800 autógrafos. Jimmy, queríamos saber, ¿este programa va a tratar temas de inmigración aquí en los Estados Unidos? Bueno, claro. Muchísimas temas que nos afecta a todos. Bueno, Joan, para nosotros es un placer, por supuesto, tenerte aquí en Los Ángeles. ¿Cómo estás? Muy bien, Melissa. Gracias a Dios. Muy trabajado, satisfecho. Muy buenas tardes a todos, queridos televidentes. Estamos aquí en vivo desde el Parque Griffith de la ciudad de Los Ángeles, en donde hoy se da inicio a uno de los festivales navideños más tradicionales. Hola, ¿cómo están? Así es. Me encuentro desde la alfombra roja del evento Stand Up to Cancer, un evento benéfico en donde muchas celebridades de Hollywood. ¿Qué tan importante es para ti estar participando en este evento de tan gran magnitud como Latina para ayudar hacia el cáncer? Bueno, yo estoy feliz, dichosa de que me hayan invitado. Pero antes de que empiece el show de terror, todas estas personas tienen que entrar en personaje. Así que acompáñenme. Vamos a ver cómo lo hacen. Lo primero es el maquillaje y ya el mío está listo. Voy a buscar mi disfraz porque esta noche nadie se me escapa. ¿Oyeron? Y ahora solo quiero esperar a la noche.